¡Suscríbete! 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 Yo te gusta, yo te quiero dar ¡Me gusta! Porque eres tú ¡Me gusta! Hay mi adoración ¡Me gusta! ¡Por eso me gusta! ¡Ay…! ¡Por ahí! ¡Fuente, no va! ¡Arriba los brazos! ¡Fa, fa, fa! ¡Eso, duro! ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que en tu lugar no quiero estar? ¿Cómo no voy a decir que en tu lugar no quieres dormir y soñar? ¿Cómo no voy a decir que en tu lugar no quieres dormir y soñar? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que te busco y todo no está recuerdo si solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último giro de tu vestido Ahora he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que sigo De lo que pido por mi cuerpo Si ha sido noche, fue tu noche y quien lo quiso Si ha sido de los escritados Aprendieron a hacer besos para ti Fuiste lo que fuiste, fue mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo loco es tiempo entre nosotros Y estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era tu tiempo comparado Por lo que nos sentimos ¿Viste lo que pico en tu regazo? Si ha sido vida, fue por darte aquí la vida Amiga, amiga Que dulce esa palabra Y que sencilla esa palabra suena hoy Amiga Amiga, déjame decirte cuánto te extraño Amiga, todo el mundo a los brazos Amiga, eso Que sencilla esa palabra Que sencilla suena hoy esta palabra Amiga, ahora que el silencio va borrando La sobrevivilación de tus palabras Que sencilla suena hoy esta palabra Amiga, ahora que no soy envenenada Recuerda lo que soy cuando no estaba Que sencilla suena hoy esta palabra Amiga Viste lo que fuiste fue mi casa Amiga, déjame decirte cuánto te extraño Que sencilla suena hoy esta palabra Amiga Estando juntos nos sentimos infinitos Que sencilla suena hoy esta palabra Amiga, que lo que fuiste fue mi casa Amiga, déjame decirte cuánto te extraño Que sencilla suena hoy esta palabra Amiga Si fuiste lo que fuiste fue mi guarida Ay, mi alegría Que sencilla suena hoy esta palabra Amiga Yo tengo tu recuerdo siempre amiga Amiga del alma Amiga Ahora que te busco y chunguitas El recuerdo que ha dejado Amiga El recuerdo del pasado Amiga Porque eres tu mi amiga 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 Va un tema romántico también al estilo de Borey Música exclusiva para todos ustedes con mucho cariño Y dice así Amiga 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 Floyd Amiga Amiga O锃 Amiga Amiga Y de ese engaño Por ahí te amo En nuestra vida Santa ha ocurrido Que yo me lleno Que no te amo Que te arruinó la pasión Y no te toquen los ojos Sé que en toda relación Las cosas no van bien todo el tiempo Pero no sé por qué me maltratas Como si fuera tú Como mi amor Que me hace tanto Pero tanto daño El amor Me aborrezco y después extraño El amor Que siento yo Por esa niña El amor Muere poco a poco en tus caprichos Pero de qué manera No me da más Que no me tiene dolor Que me va a mi corazón Y me mata lentamente Y no puedo escapar No me da más Y se acabó Que no me tiene dolor Se terminó Que me va a mi corazón Y no me deja dormir Y no me deja vivir No me deja dormir No me deja dormir No me da más Y se acabó Que no me tiene dolor Es que me va a mi corazón Hay tanta zona de amor De ternura y de pasión No me da más Y no me tiene dolor Y se acabó Que no me deja dormir No me deja sufrir Y no me deja vivir Sin tu amor Sin tu amor Pero quiero luchar por ti Con cariño Y dije Alimentando el espíritu Quiero, yo siempre quiero Pero no puedo Con esa pena de amor Que me mata Me muere Me muere No puedo Quiero, yo siempre quiero Pero no puedo Oye, nena, no te ven esto Y por eso os cuento Quiero, yo siempre quiero Pero no puedo No puedo, no puedo, no puedo Yo no puedo De nuevo viene sabor Por ahí Arriba los bracitos Y la parita Acompañen por favor Va, 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 va Va, va Ya, ya, ya Por ahí Uy Por ahí Miedo Yo siempre quiero Pero no puedo Con esos celos que hieren Que matan Que aburren No puedo, no puedo Quiero Yo siempre quiero Pero no puedo Se acabó, se terminó Se acabó todo Te derrumbó Quiero Yo siempre quiero Pero no puedo Quiere la canción Que escribí La canción Que compute para ti Que no se queda A la calle Bueno, gracias Abrazo a la rumba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!